Incauto internauta, tomad asiento y escuchad confiado lo que este eremita JBI y su ayudante Alquimés tienen para deciros. Sed bienvenido al rincón de la web menos visitado, porque la sabiduría está reservada para unos pocos. Yuroshiku o de Gaitashimasu. Este espacio tiene un corto de presentación que no repito para no aburrirme ni aburriros, así que podéis ir a mi primera emisión para verlo. Además, os diré allí que soy escritor y dramaturgo como primeras ocupaciones entre una lista extensa de otras actividades que realizo, a veces ocasionalmente, pero sin desmedro de la dedicación que les otorgo. Antes que nada, permitidme hacer llegar mis felicitaciones a estos jóvenes talentosos por su último video y canción publicada. Un espectáculo verlos como siempre y recordemos que por detrás del producto que los engloba son personas de carne y hueso como todos nosotros que están tratando de crecer. Ahora sí, como seguramente muchos de vosotros llegaréis atraídos por el título, os adelanto que si pensáis que las respuestas a las grandes dudas podrían resumirse en estos 10 minutos de charla, como primera, os adelanto que seríais demasiado optimistas. Recuerden que Siddhartha pasó meses con los semanas del bosque ayunando y meditando en solitario para descubrir finalmente que eso solo le genera hambre. Pero hoy retomamos la lectura de ese oráculo que solía atender al daño, un blog donde llegaban personas comunes y corrientes, no como tú que escucháis esto mismo, para despejar esas dudas que los aquejaba ocasionalmente, casi siempre pasajeras y generalmente consentidos solo para ellos mismos. En emisiones anteriores os conté un poco sobre ello. Era increíble para mí ver como las personas que tenían ante sí la posibilidad de alcanzar el conocimiento absoluto sobre las verdades del universo, flaqueaban a la hora de realizar los cuestionamientos que más les pesaban, dejando pasar la oportunidad con la voz casi entumecida y perdiendo irremediablemente la trascendente posibilidad que tenían ante sí. Eso me dejó en claro que la verdad es solo para unos pocos, y quienes buscando enseguecerse con la luz del conocimiento que solo les apagaría los sentidos, simplemente quedan sin palabras al encontrarse frente a quien resplandece sin deslumbrar. En aquel tiempo del blog, precisamente el día 8 de septiembre del año 2008 de nuestra era, publicaba una de mis respuestas a estas inquietudes. Como era normal por entonces, las personas usaban nombres de fantasía o nickname, costumbre arraigada hasta hoy en día para disimular su identidad en sociedad. Esta pregunta me la hizo llegar una lectora y seguidora de aquel blog, llamada Tarupi Dama Merta. Obviamente, para las nuevas generaciones, este nombre no signifique nada. Pero, para los más memoriosos, seguramente les traiga recuerdos de un comediante de la TV en blanco y negro, que solía usar como latiguillo peyorativo esa combinación de adjetivos inventados. La misma rezaba de la siguiente manera. Cuando se escribe a mano, con lápiz, ¿se escribe más rápido haciendo letra grande o letra chiquitita? Bueno, es la duda que tengo. Bien, si en este momento estáis pensando cómo una persona que alcanzó el acceso al oráculo donde podría atisbar en toda su amplitud el sentido del universo, podría en un rato de dudosa lucidez conseguir plantear esta cuestión. Dejaros decir que en un principio eso mismo pensé. Sin embargo, la alienación que generalmente provoca acercarse al borde del abismo de conocimiento, que muestra la profundidad que puede alcanzar el significado del todo que se contiene a sí mismo, ese mismo sobrecogimiento que la naturaleza humana no puede evitar en ese momento, era lo que escondían esas mismas palabras. La justificación que encuentra al final de la frase es, bueno, es la duda que tengo, es el reconocimiento tácito de esa imposibilidad y temor de ir más allá de sus facultades cognitivas autolimitadas. Por eso mismo, y porque yo mismo no tenía derecho a juzgar esa actitud, que además entendía perfectamente, se abrió ante mí la posibilidad de comprender, más allá de su nombre, mucho más allá de las palabras con las que expuso su planteo, la esencia que trascendía no solo a su persona, sino a la de todos los lectores que alcanzaba con mis respuestas. Lo mío era casi un servicio público y me debía a mis lectores. De ese modo, procedí a dar una respuesta, y esta fue en las mismas palabras de las que ahora se sigue. La lúpida mamarta nos sorprende, como es su costumbre ya, con una duda, aunque muy poco esotérica. Tengo una gran duda. Cuando se escribe a mano, con lápiz, se escribe más rápido haciendo letra grande o letra chiquitita. Bueno, es la duda que tengo. Lo bueno de plantearse grandes dudas como la tuya, es que al menos conseguirás pequeñas respuestas, pero respuestas al fin. Con mejor suerte que quienes plantean pequeñas dudas y generalmente acaban con las manos vacías. Entrando en trance, escuché una voz que me develó lo siguiente. Cuando alguien se enfrenta a una hoja, lo escrito ya está en ella en forma inmediata. Lo único que hace el lápiz es descubrir lentamente lo que la hoja decía desde antes, y en este sentido nunca se ve lo suficientemente rápido. Y da lo mismo que la letra sea grande o pequeña. El proceso se tornará siempre tortuosamente lento. Al escribir, pareciera que el tiempo se congela. Pero al acabar, estamos más viejos. Escribir nos quita vida, plasmando en un papel el conocimiento que ya teníamos. Y en realidad, lo más rápido es dejar de escribir. Pero si de todos modos, escribir sea necesario, por los motivos particulares que cada uno conoce, hacerlo con letra grande o pequeña no tiene diferencia. Cada uno escribe a medida que interpreta y relee las palabras que va descubriendo. En definitiva, mi estimada Taro, independientemente de la revelación, creo que tu problema de velocidad puede solucionarse si utilizas antiojos con más aumento y verás que no solo escribirás más rápido y con letra más pequeña, sino que además hasta seguirás los renglones y todo. Saludos, y si tenéis más dudas, preguntad. Así fue, como en la sabiduría de mis años de recolución en esta torre, a 315 metros de altura, y desde la cual las personas dejan de ser visibles, alcancé la verdad que necesitaban de mí. Taropi Dama Marta necesitaba urgente un par de antiojos. Ella misma encontró la luz en mis palabras y a las 20 horas 37 minutos del mismo día respondió lo siguiente en sus propias palabras. Eso, debo usar antiojos. No obstante, el post contiene otras revelaciones inquietantes. A lo cual, amablemente repliqué que se debía a que estaba en liquidación de 2x1. Esperando que estas revelaciones os alcancen del mismo modo, os recomiendo alternativamente leer las demás expresadas en forma de novelas y que podáis adquirir desembolando vuestras tarjetas de crédito en los sitios de lulu.com y Amazon. Puedes llegar desde mi sitio web, enlace que hallaréis en esta misma publicación, o buscando por los títulos. Nunca dudéis que mis obras, fuera cual fuera el formato que empleé, os abrirán el portal más preciado al que podéis acceder, el portal de vuestra propia imaginación. Junto a Arquímedes, os damos las gracias de haber compartido estos momentos con nosotros. Yoroshiku onegai shimasu. Ya matane. Y si os quedan dudas, preguntad. No, 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 no Gracias.